Buenos días. Aflojamos primero un poquito el cuerpo. Lo alternamos para movilizar bien las articulaciones, calentar los ligamentos. Vamos con la pierna izquierda ahora siempre que la mano derecha vaya para adelante, coordinando siempre la pierna contraria a la mano. Eso es. Apoyamos despacito ese pie, cambiamos al otro. Despacito. Poquito a poco. Bien. Apoyo despacito, suave el tobillo, circunferencias lentas pero amplias, que no sea cortito y rápido, sino al contrario. Bien. Para adentro ahora. Cambio el otro pie para afuera primero. Para adentro. Para adentro. Bien, juntamos los pies ahora, los tobillos y las rodillas bien juntas para que estén estables y despacito a círculo. A un lado, primero. Mantengo siempre la consciencia del movimiento. Al otro lado, suave. Alante y atrás suave. Aguanto atrás con las piernas rectas y ahora movilizo suave la cintura desde ahí. Al frente. Flexiono y subo despacito. Manos a la cintura y movilizamos ahora la cadera con la pierna recta adelante hacia atrás, haciendo círculos. Bien, y vamos a dejar la pierna adelante estirada así, aguanto ahí, bien recta. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Recojo como si la pusiera encima de la otra rodilla, ven, así ahí, recojo, aguanto ahí. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, y siete. Bajo despacito. Círculos primero con la pierna derecha recta. Uno, tres, cuatro, siete. Dejamos la pierna recta adelante. Aguanto. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Encima de la rodilla. Aguanto. Abriendo la ingle, ven, abriendo la ingle así hacia abajo de la rodilla. Dos, tres, cuatro, cinco, siete, y ocho. Bajo despacito. Ya separo el ancho de los hombros. Manos atrás y despacito la cintura. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Despacito hacia el otro lado ahora, lo mismo. Uno, dos, tres, cuatro, y cinco. Inspiramos en la bajada y al inspirar, miren, los brazos se deslizan hacia los lados. Uno, ven, y ahora cuando subo vuelvo en el sitio. Dos, exhalo, de nuevo, tres, cuatro, cinco, seis, siete, y ocho. Dejamos la mano izquierda ahí atrás y la mano derecha, circuleamos hacia atrás. Uno, flexiona un poquito las rodillas y bajo. Dos, tres, cuatro, cinco, seis. Seis, siete, y ocho. Apoyo atrás, esa mano, y lo mismo con la izquierda. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, y ocho. Ahora apoyamos la mano en la cintura y desplazamos la cadera a través de aquí, ven, la desplazo y estiro el brazo por encima. Uno, dos, tres, despacito, mantengo la consciencia. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, y ocho. Ya mantengo las manos en la cintura, ya mantengo las dos manos en la cintura, flexiona un poquito las rodillas, desde ahí suave, controla el cuello. Uno. Dos, despacito, despacito, al otro lado. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Seis. Siete. Y ocho. Al frente, despacito, despacito, arriba y abajo. Uno. Inspiro siempre hacia arriba, no vivo en par. Dos, bajo y exhalo. Tres, arriba. Cuatro, abajo. Dos, cinco, arriba. Dos, cinco, arriba. Tres, seis. Siete. Tres, siete. Tres, siete. Tres, ocho. Y ocho. Tres, ocho. Tres, ocho. Bien, y me centro ya, deslizo las manos y me centro suave en la respiración ya, uno, dos, bajo y exhalo, tres, cuatro, cinco, seis, siete, y ocho. Muy bien, juntamos los pies, apoyo las manos un minuto, cierro los ojos, solo para centrar la atención para la tabla nueva de Chikung y poder realizarla bien. Muy bien, deslizo las manos, abro los ojos, primer ejercicio, recuerden, punto importante de acupuntura, justo en el centro de aquí de la palma, van acariciando los costados hasta el punto de acupuntura que está justo en los laterales aquí debajo del pecho, entonces subo acariciando, uno, ese punto, hasta llegar aquí, al llegar aquí, al subir, recuerden que tengo que subir, es como si levantara los dedos de los pies, ahora roto, flexiono y ya bajo los dedos de los pies y hago fuerza con los dedos hacia el suelo y las manos van hacia delante y abro y los dedos están presionando hacia el suelo. Al llegar aquí ahora hay una rotación primero de palma hacia arriba y ahora de palma hacia abajo, vuelvo a levantar la punta de los pies e inspiro arriba de nuevo y ya desde aquí bajo suave los pies sin hacer fuerza, sino bajo los dedos y exhalo, los dedos van subiendo y bajando, repetimos, vuelvo a girar, busco esos puntos, inspiro, uno, levanto los dedos de los pies, bien, roto, bajo los dedos y no solo bajo, sino que hago fuerza con los dedos hacia el suelo, dos y flexiono piernas hacia el frente y abro como si fuera una flor, palmas hacia arriba primero y ahora tres, subo e inspiro, levanto los dedos de los pies y cuatro, bajo y exhalo, última, bajo los dedos, recoloco de nuevo, subo, dedos de los pies, uno, bajo los dedos, dos, hago fuerza hacia el suelo, abro, roto, palmas hacia arriba, levanto los dedos hacia arriba de nuevo, tres, inspiro, cuatro, bajo y exhalo. Ejercicio número dos, los dos puntos que están aquí debajo, hay un hueco en los glúteos, ahí hay un hueso, cuando bajemos aquí y flexionemos, recuerden, el huesito este va a salir, entonces los tres dedos que sobresalían, tienen que ir a este punto presionando ahí, ahí se quedan presionando, entonces deslizamos, flexionamos piernas y rozando el suelo con la almohadilla del pie, con la bola, palmas hacia arriba, deslizo, ven, voy como rozando, deslizando, que pasa que el tenis no me deja bien porque va en goma, pero intento eso, que vaya ahí, ahora uno, subo, palmas hacia arriba hasta la cara, al llegar a la cara, palmas hacia abajo, hasta aquí, inspiro, ahora roto, bajo, flexiono, presiono, busco esos puntos, busco esos puntos, presiono y la cabeza gira hacia la pierna que abrió, ahora roto, ven, palmas, las palmas van rotando y vuelvo a subir de nuevo de frente, al llegar aquí, igual que antes, roto, pero ahora empujo hacia el frente, bien, y ahora desde aquí, flexiono, roto y recojo la pierna de nuevo arrastrando, y cuatro, bajo las manos y subo las piernas, por el otro lado igual, palmas hacia arriba, flexiono, deslizo, bien, bien, uno, roto palmas hacia abajo, bien, dos, bajo, busco esos puntos con los tres dedos que sobresalen, presiono ahí en ese hueco en la cadera y giro el cuello, tres, rodeo palmas al frente, subo y empujo, y cuatro, roto, cargo, recojo y bajo, repetimos, uno, dos, giro el cuello, voy buscando los puntos, tres, al frente, rodeo con las palmas, ven como si hiciera un círculo, rodeo, subo y empujo, piernas rectas, esos arriba, y ahora cuatro, y bajo, cinco, giro palmas hacia abajo, seis, entro, giro cuello, presiono, siete, frente, frente, empujo, y ocho, dos últimas, uno, dos, giro cuello, presiono en esos puntos buscando los huesos, esos huesitos de la cadera ahí, y ahí presiono, en el hueco, tres, rodeo al frente, empujo, cuatro, última, cinco, seis, giro cuello, flexiono, bajo giro, siete, y ocho, número tres, recojo el puño izquierdo, la mano derecha vuelve a buscar el punto S, pero si antes acariciaba los puntos que están por los costados, ahora acaricio desde un punto que está por debajo del ombligo, hasta el esternón, ven, hago esto, uno, giro un poquito el tronco y subo, ven, acariciando ahora por el frente con la misma parte de la mano, justo en el centro, cuando llego aquí, flexiono las piernas, y llevo este pie derecho a la diagonal, lo llevo de nuevo, ven, arrastrando, no hago esto, sino que llevo de nuevo arrastrando la bola del pie, y al llegar aquí, talón, ahora subo por la cara, hago un círculo, y como si fuera a empujar con la palma de la mano, bien, peso delante, Rosy, ahí, ahora recojo este puño y la otra mano sale a pedir ahí, dos, ven, peso atrás, levanto la punta del pie, ahora recojo esta mano y hago lo mismo con la otra, pero hacia el lateral, tres, bien, ahora este pie se recoge, esta mano sube al cielo, y el otro puño hace como uno un puñetazo, ven, y ahora desde ahí igualo las dos manos, las abro, y bajo, y cierro puños, bien, mano izquierda, lo mismo, ven, roto, adentro, busco el centro, cinco, flexiono piernas, deslizo la pierna izquierda, talón, ven, ahora es como, a mí qué, subo por aquí, cargo el peso, ven, voy cargando el peso, y la palma, al final, tengo el peso delante, bien, recojo esa mano, cierro el puño, sale la otra en la misma, justo donde estaba ahí, exhalo, traigo, sigo exhalando, ahora sale la otra a la lateral, inspiro, siete, ya ven, desde aquí subo, recojo el pie, levanto, puñetazo, al lateral ahí, igualo esta mano, ocho, abro la otra, y bajo, repetimos, izquierda, derecha, perdón, uno, busco ese punto debajo del ombligo, y empiezo desde ahí, uno, cuando voy a llegar al punto del esternón, flexiono piernas, sale el pie derecho, talón, y a la antepalma, dos, roto, recojo, sale la mano, levanto la punta del pie, recojo, tres, giro al otro lado, cuatro, bien, igualo, y bajo, recojo puños, izquierda, cinco, subo, flexiono, deslizo, talón, palma, peso alante, recojo, seis, levanto el pie, y alante, recojo, cierro, sale la otra lateral, siete, recojo, puñetazo, ocho, igualo, y bajo. Dos últimas. Uno, deslizo, talón, talón, bien, recojo, dos, recojo, tres, tres, última, cinco, flexiono, deslizo, paso, 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 bien, seis, recojo, estiro, recojo ese brazo, siete, puñetazo, y ocho, y ocho. Número cuatro, ya más o menos lo conocemos, recojo los puños, ¿vale? Cambia, difiere solo un poquito, abrimos, bien, subo hacia el frente, ven como si pidiera, con las manos, y entro con los cantos. Desde ahí, cerraba, ¿se acuerdan? Y cogía como dos bastones, cargo el peso hacia la pierna que abrí, y la pierna que no tiene peso, que es la izquierda, recuerden que tiene que girar sobre la bola, entonces giro hacia atrás, el brazo derecho me queda estirado para atrás, como si apuntara con un arco, y la mano izquierda tensa el arco. Vuelvo a destensar el arco, el arco primero, destenso el arco, y ahora vuelvo a girar el pie, y las manos hacia el frente, y se van abriendo. Bien, y ya desde ahí, cuatro, recojo, y bajo. Y los puños, vuelven a subir. Bien, deslizo izquierda, lo mismo, cinco, cierro, cojo los mandos, cargo el peso, giro el pie, seis, tenso atrás, brazo izquierdo, bien atrás, 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 hasta el mar, eso, y el derecho, bien, tensa el arco ahora. muy bien, siete, descenso el arco, vuelvo a girar el frente con el pie, voy abriendo las manos, ocho, recojo, repetimos ambos lados, abro, uno, dos, giro el pie, atrás, tenso el arco, tres, tres, descenso, giro el pie, vuelvo al frente, cuatro, recojo, cinco, arco, reparo, cargo el peso, gilo, vuelvo al pie, seis, tenso el arco, descenso, al frente, siete, vuelvo a girar el pie, y ocho, dos últimas, uno, dos, tres, descenso, al frente, giro el pie, cuatro, ocho, igual, cinco, primero dedos hacia arriba, ahora cambio, cargo el peso, roto, seis, tenso el arco, descenso, al frente, giro el pie, siete, y ocho, mantengo los pies juntos para el siguiente, número cinco, entonces giro primero los pulgares, ven, van hacia arriba, hasta llegar aquí al pecho, al llegar aquí, roto como si las palmas fueran a pedir algo, ven, y lo que hago es un círculo hasta atrás, entonces en vez de inclinarme, vale, como ya expliqué, en vez de inclinarme, así hacia atrás, vale, que es lo que hay que hacer, pero hay mucha tensión en los lumbares, lo único que voy a hacer es levantar un poquito el pecho, ven, levanto un poquito el pecho, y eso sí, la cabeza tiene que mirar hacia el cielo, y las manos tienen que rotar, hasta que las palmas queden hacia arriba, ven, con los dedos hacia atrás, ven, hacen un círculo, como si tuviera, otra vez al frente, cojan las bandejas, es como si tuviera unas bandejas con unos vasos, y yo tuviera que hacer un círculo sin que se me cayeran los vasos ni la bandeja, ven, y aquí aún tengo las bandejas, ahora las llevo hacia delante ya, ven, y abajo, hacia delante primero, y después hacia los pies, hacia los tobillos, ven, hacia delante, y ahora arrastro hacia los tobillos, en los tobillos, tengo que agarrar, ven, con los pies, y los dedos pulgares, pulgares, a cuatro dedos, por encima del alveolo, del huesito que tenemos en el tobillo, por dentro, a cuatro dedos más o menos, ahí tengo que hacer presión con ese dedo, los dos pulgares, ven, presiono ese punto de acupuntura, y levanto la cabeza así, para ver hacia delante el suelo, no para ver el frente, sino lo que hago es, en vez de ver los pies, veo hacia delante, y desde ahí ahora, subo despacito deslizando las manos, y recojo los puños, ahora hay una descarga, y la descarga es esta, voy y hago así, ven, como si fueran dos puñetazos, y hago, empiezo suave, y al llegar arriba, aumento la velocidad al llegar aquí, y hago, y los paro así ahí, y al mismo tiempo, tengo que flexionar las piernas, hago uno, ven, y hago como si me sentara, y hago, bien, ahora ahí, volteo, palmas hacia abajo, palmas hacia arriba, subo, y bajo, repetimos, entonces, uno, pulgares hacia arriba, levanto la punta a los pies, vale, aquí hay trabajo de dedos de los pies también, mantengo los dedos levantados, abro, bandeja, bien, mantengo la bandeja, dedos atrás, ahora, bajo los dedos de los pies, dos, adelante, y a los tobillos, a buscar ese punto, de dígito presión, presiona ese punto ahí, que les dije, a cuatro dedos por encima, levanto la cabeza, y miro el suelo adelante, lo que me permita los brazos, y ya subo despacito, la descarga, recojo los puños, salgo despacito, me siento, y levanto, bien, roto, uno, arriba, bien, y bajo, y bajo, repetimos, antes de que llueva, subo con los pulgares, bandeja, levanto la punta a los pies, ahora les voy a comentar, donde vuelvo a levantar la punta a los pies, bandeja atrás, bien, bajo la punta a los pies, dos, bajo y exhalo, bien, busco los puntos, y presiono, levanto la cabeza, y subo despacito con los brazos, recojo los puños, ahora cuando vuelva a hacer la descarga, levanto la punta a los pies, hago uno, los ven, me siento, y levanto la punta, las puntas arriba, roto, inspiro, y exhalo, ponte para adentro, nieves, si no, los que están en este lado igual, también, vale, una más, la última, de esta, nos quedan dos más, uno, levanto la punta a los pies, abro, pecho arriba, miro arriba, roto, dos, bajo la punta a los pies, adelante, bajo, punto de dígito presión, presiono, levanto la cabeza un poquito, y miro hacia el frente en el suelo, y subo despacito, ya los pies han bajado, recojo los puños, de nuevo, descarga, levanto los pies, y me siento, y me siento, arriba, inspiro, y bajo, siguiente es fácil, se parece mucho a unos que hacemos, muy bien, parto con las palmas hacia arriba, flexiono, abrimos primero, eso, es de lado, meñiques hacia arriba, subo, uno, al llegar aquí, ahora, roto las palmas hacia arriba, cruzamos el pie izquierdo por detrás, y hago un rezo, a 30 centímetros, exactamente de la cara, subo despacito, entonces primero, voy hacia el frente, con las palmas hacia abajo, los dedos hacia el frente, y vuelvo a hacer el círculo este, uno, bien, y bajo, palmas hacia arriba, por el otro lado igual, uno, subo, inspiro, roto palmas, cruzamos, pie derecho por detrás, rezo, el pie que cruza, siempre está el talón levantado, recuerden, dos, bajo, bien, tres, subo, hacia el frente, las manos, roto, y cuatro, recojo, repetimos, uno, roto palmas, dos, rezo, y bajo, tres, y al frente, palmas hacia abajo, roto, y cuatro, recojo, cinco, inspiro, número impar, número impar, número impar, roto, giro, seis, cruzo, bajo, siete, frente, palmas, roto, ocho, dos, 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 roto, palmas, dos, dos, 3, al frente, dedos al frente, palmas hacia abajo, roto, y 4, última de estas, 5, giro, cruzo, 6, bajo, subo, 7, a ver esto, estamos así, a ver, ahora lo hacemos, 7, y 8, ¿vale? Entonces miren, estamos así, el movimiento es, palmas hacia abajo, dedos hacia el frente, desde aquí, entonces desde aquí ahora pongo los dedos entre sí, uno hacia el otro, y ahí ya hago el movimiento, ven, de subida, y ya roto y de bajada, otra vez estamos aquí, pónganse un poquito, arrímense para acá, esperen que yo cojo un poquito de espacio, vale, entonces desde aquí, ven, al frente, palmas, con los dedos hacia el frente, ahora los dedos hacen un círculo, ven, hacia adentro, y ahí ya hacen la circunferencia, eso es, ¿vale? para la bajada, bueno, en el siguiente, ¿vale? hay otra descarga, hay otra descarga que es palma contra el dorso, vale, vale, déjenme acabar este ejercicio, ¿vale? y después cambiamos si quieren, vale, entonces hay un golpe que se hace la descarga aquí, ¿vale? entonces con los pies juntos, el ejercicio es fácil, porque se parece al del látigo simple, ¿vale? que ya hacemos, ¿vale? pero la partida es diferente, entonces, vamos despacito, si yo giro hacia el lado izquierdo, hacia el lado derecho, sale la mano derecha, la izquierda también, ¿vale? y entonces, la izquierda, que es la que no está, digamos, hacia donde estamos nosotros, es la que va a venir con fuerza y va a hacer este movimiento, ¿ven? va a hacer uno, y ahora vuelvo hacia el frente y voy a subir hasta que llego a la cara, ¿qué pasa? que al subir, ¿ven? la mano que está por fuera, digamos, en este caso a la derecha, tiene que rotar y se pone en línea con la otra, eso es, entonces estamos aquí, ¿ven? aquí no está en línea, subo y se pone en línea, y entonces aquí ahora tengo que ir hacia este lado, ¿ven? voy a ir como si fuera con las dos hacia este lado y la que está por encima, que es la derecha, se va a deslizar ya, hasta llegar aquí, digamos, al codo y ahora este va a cerrar los tres dedos meñique y los dos siguientes y la pinza del índice y el pulgar, ¡pac! recuerdan el punto este que estaba aquí por fuera, ¿vale? desde aquí ahora, flexionamos, abrimos y la mano derecha que está con la palma hacia abajo, pasa con la palma hacia arriba, ¿ven? y hace el látigo simple que ya conocemos, ¿se está mojando ahí o no? ahí no, ¿no? vale, entonces ahí ya flexiona, ¿ven? y bajo, ¿ven? hago el mismo movimiento de antes, ¿ven? de uno, palmas hacia abajo, hacia arriba y ya desde ahí ahora, ya vuelvo a recoger vamos a repetirlo por este lado, échense un poquito más para acá, si quieren entonces giramos lado derecho hay que adaptarse, hay que adaptarse llegan tiempos flexibles giro hacia el lado derecho ¿vale? giro sale la mano derecha hacia delante y la izquierda abre atrás un poquito, ¿ven? entonces ahora la izquierda que está atrás, que es la que está como con ganas de venir para acá lo hago con fuerza ¡pac! y ya subo voy al frente, alineo, como les dije, ¿ven? hay una rotación de la muñeca que está encima y alineo voy para acá con las dos manos, ¿ven? y la de arriba ahora empieza a deslizarse y la otra engancha bien, deslizo el pie, palma hacia arriba vengo con la cara bien, y dejo los dos brazos en diagonal, ¿ven? y abajo desde ahí ahora, esta mano se abre hace el círculo, ¿ven? bien, y ya de nuevo, recojo y bajo por el otro lado, lo mismo entonces si giro hacia el lado izquierdo, subo la mano izquierda, ¿ven? y la derecha abre un poquito entonces ahora es la derecha la que va a venir, ¿ven? ¡pac! como si fuera hacia este lado subo, ¿ven? con el codo hacia arriba es como si alguien me tirara del codo y subo y la mano que está encima va girando, rotando y voy al frente desde ahí la mano que está abajo, ¿ven? la derecha viene para acá la izquierda se va deslizando y la derecha engancha flexiono piernas giro la mano izquierda hacia arriba al mismo tiempo, ¿ven? al mismo tiempo que giro la izquierda para arriba abro la pierna esta bien por delante bien palma y flexiono abajo desde ahí de nuevo primero abro esta mano subo pongo ambas palmas hacia abajo, ¿ven? ven hacia abajo hago el círculo que acabamos de ver ahora recojo y bajo repetimos este lado entonces giro hacia el lado izquierdo subo la mano izquierda bien la mano derecha que está aquí viene y golpea descarga sube codo hacia arriba bien roto palma, ¿ven? hacia abajo miren uno dos uno es como si el codo aquí me mantuviera quieto, ¿ven? y el antebrazo hace esto es como un movimiento de antebrazo y entonces lo que hago, ¿ven? con la otra mano hago las dos eso es ahí ya esta se desliza y esta cierra flexiono sale la pierna palma hacia arriba vengo bien palmas hacia abajo las dos y flexiono piernas abro esta palma eso es hago el movimiento, ¿ven? hacia adentro y hacia arriba como siempre, ¿ven? como si hiciera hacia adentro hacia arriba recojo la pierna ya y bajo vamos a hacer las dos últimas una a cada lado y ya está entonces giro primero hacia el lado derecho llevo la mano derecha la izquierda que está aquí viene y golpea subo vuelvo hacia el frente subo con el codo recuerden, codo arriba bien ahora con las manos hago la bisagra y la mano izquierda viene para coger algo aquí se desliza a la derecha y cojo flexiono palma hacia arriba abro la pierna bien vengo como si fuera el látigo simple bajo y flexiono bien ambas palmas hacia abajo ya voy ya voy ya voy ya voy ya voy ya voy recojo y bajo y la última la última la última giramos hacia el lado izquierdo llevo la mano izquierda la derecha abre y viene ¡pac! sube con el codo bien engranaje llevo la mano derecha y la izquierda juntas bien deslizo ahora la derecha izquierda para atrás cojo flexiono palma hacia arriba abro pierna bien flexiono bien subo palmas uno recojo y bajo y bajo muy bien separamos el ancho de los hombros y estiramos queda un ejercicio son ocho ejercicios lo haremos el jueves tomo aire bajo y exhalo tres tomo aire abajo sin moverme cuatro flexiono subo y exhalo repetimos cinco arriba tomo aire seis bajo expulso siete tomo aire abajo sin moverme ocho flexiono subo y expulso muy bien vamos para allí para la parte de allí ¿vale? de allá cara menos viento una otra una más una No, no, no. Un poquito para atrás. Bien, tomamos aire y vamos con la de 16, que ya la hicimos completa. Bien, apoyo. Unos segundos, centro la atención después de la caminata. Muy bien, deslizo. Apertura, pierna izquierda. Subo. Bajo. Giraba hacia el lado derecho, pie, subía la mano derecha. Primer balón. Talón, muñecas. Y acaricio. Lo mismo por el otro lado. Son dos iguales. Balón punta. Talón, muñecas. Y acaricio. Hacia el frente, el pie hacia el frente. Bien, grulla blanca. Medio pasito con el pie de atrás, como vimos, y cogía el balón de frente. Roto. Y la grulla blanca extendía las alas. La mano de abajo subía suave. Bajaba a la derecha. El pie de adelante derecho se acomodaba. Y volvía al frente. Las bofetadas. Primera, esta bajaba directamente. La otra subía. Rotaba. Recogía el pie. Palma para arriba y para abajo. Y ya cepillar y empujar. Talón. Dejo caer la derecha. Cepillo rodilla y empujo primera vez. Atrás. Roto. Acerco la punta del pie. Palma para arriba y para abajo. Talón. Dejo caer la izquierda ahora. La derecha arriba. Y empuja. Bien. Golpe de puño. Vuelvo a cargar atrás. Giro y volteo el pie y las manos. La izquierda sube, ¿ven? La derecha bajaba. Se cerraba la mano abajo a la derecha con el puño. Cargo el peso. Y venía por dentro del brazo y el pecho, ¿ven? Por dentro. Ahora dejaba caer esta mano. Ponía el talón. Y ya venía con el golpe de puño. Bien. La manivela. Rotaba suave. Bien. Ahora ya hacía la bofetada. Esta mano va a la cintura. Esta se quedaba ahí. Y ya avanzaba con el talón. El escáner. Puñetazo. Cargo delante. Bien. Codo. Limpio. Vengo. Bajo. Y empujo de nuevo. Vamos al látigo simple que acabamos de hacer ahora en Qigong. Bajo la mano izquierda y giro el pie de atrás. La derecha sube. El pie que está delante gira sobre el talón. Entonces esta mano que está aquí hace el enganche ese. El enganche con el dedo. Subo. La otra mano. Recojo el pie. Y hago lo mismo. Ven. Talón. Y el mismo látigo simple. Palma. Bien. Tocar el arpa. Esta mano bajaba. La del dedito va para adelante y daba un pasito con el pie de atrás. Medio pasito. Y pedía con esta mano primero. Ahora. Cuando el pie cae atrás. Ya hacía el romano. Levanto la izquierda. Y la derecha. Se pone ahí. Y ahora ya pongo el talón como si tocara un arpa. Bien. Los dos pasos atrás del mono. Preparo. Cambio de talón a punta. Porque si no me va a costar dar el paso hacia atrás. Ambas palmas hacia arriba. La mano atrás. Viene suave. Y el pie va para atrás. Doy un paso atrás. Y la mano derecha busca la izquierda en su forma como si fuera un espejo. Y ahora cae la izquierda y la derecha empuja y el pie sobre la punta. Recuerden. Importante. Y hago lo mismo aquí. Subo primero la mano. Palmas hacia arriba. Ahora. Mano para adelante. Pie para atrás. Busco el espejo de nuevo. Bien. Y el pie de adelante gira sobre la punta. Bien. Recojo ya para el balón. Para las bellas damas. Recojo. Primer balón. Mano derecha arriba. Izquierda abajo. Y hago la primera dama en esa diagonal. Talón. Giro para afuera. Me tapaba del sol, ¿se acuerdan? Y empujaba. Ahora lo mismo al otro lado. Roto. Para coger el balón ahora con la izquierda arriba. Y acerco el pie de atrás. El pie de atrás derecho. Viene. Y se acerca. Y hago en esa diagonal lo mismo. Talón. Bella dama. Me tapo. Y empujo. Clavar aguja. Para eso, la mano izquierda que está empujando tiene que caer. Doy un medio pasito con el pie de atrás. Suave. Bofetada larga. Bien. Palma para arriba y para abajo. Recojo el pie y pasa de una diagonal. Por eso se recoge. Pasa al frente. Recuerden que esta mano hace como un círculo, ven así, como rotando una circunferencia. Y como si pinchara con los dedos hacia abajo, pero hacia adelante. No hacia abajo completamente, sino hacia abajo y hacia adelante. Subo. Me tomo el pulso. Giro la palma. Pongo el talón. Y ya empujo. Bien. Las manos nubes. Aquí el cambio que hicimos. Bajo esta mano y recojo este pie derecho. Y lo abro hacia un lado. Y hago las manos nubes de lado. Recuerden, bajo la izquierda, subo la derecha. Bien. Bien. Vengo para acá. Preparaba las manos. Eso es. Muy bien. Y en este cambio recogía este pie. No del todo, ¿eh? Si me tengo que dejar como un poquito menos del ancho de los hombros. Vengo para acá. Bien. Bajo, subo y abrimos la pierna derecha un poquito de nuevo. Bien. Ya hago el segundo paso. Bien. Y ya aquí, ahora ya cojo el balón con la izquierda arriba. Y ya solo me faltan los pájaros. Primer pájaro. Bien. Acaricio. Marco. Camp. Cojo. Mantengo el peso. Cojo. Mano derecha, palma para abajo. Mano izquierda, palma para arriba. Tiro hacia atrás. Como si tuviera algo. Eso es. Como si tuviera un baloncito ahí. Subo la izquierda. Que va detrás de la derecha. Empujo. Limpio por encima. Vengo. Bajo. Y empujo de nuevo. Y ahora hago el pájaro al otro lado igual. Vengo. Giro. Mano izquierda abajo, derecha arriba. Recojo. Y hago el pájaro por este lado. Lo mismo. Talón, muñecas. Acaricio. Giro. Cojo. Palma para abajo, palma para arriba. Tiro suave. Subo. La derecha se apoya detrás de la izquierda ahora. Y empujo. Limpio por encima. Vengo para atrás. Bajo, profundizo. Y empujo de nuevo. Y el cierre, igual que siempre. El pie de atrás abre. Cargo para este lado. Hago como un vaivén. Vengo como un resorte y ahora caigo al frente y la derecha viene por debajo. Se recoge al ancho de los hombros. Deslizo. Bajo. Y recojo. Entrelazco. Estiro arriba. Aguanto. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. A un lado suave. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Cambio. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Arriba. Baja hacia los pies. Estiro. Estiro ahí abajo. Aguanto ahí. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Manos a las rodillas. Flexiono rodillas. Subo despacito. Inspiro arriba una vez. Y exhalo. El jueves. Abrigadas. Gracias.